muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la humanidad legends el día de hoy pues tenemos acá un nuevo videito para el canal quizás ya los miembros son los primeros en saber pues de qué va a tratar este videito porque bueno ahí en la pestaña comunidad publique pues de que iba a tratar este vídeo quizás también ya lo sepan por el título que lleva este videito muy bien vamos a reclamar por aquí pero aparentemente no tengo espacio aquí está el dragón pues del evento que tuvimos ahí el dragón de oráculo vamos a ver si tenemos donde colocarlo claro que sí si hay espacio ahí está lo vamos a poner perfecto un dragoncito más a la colección sería el dragón 454 llevamos una muy buena cantidad de dragoncitos y lo bueno después es que bueno sigue aumentando la familia aquí siguen aumentando los miembros en nuestra colección de dragones muy bien vamos a dejarlo a nivel 10 y está perfecto muy bien ahí está también tenemos pues activo un evento de clan o el evento de clan ahorita vamos a pasar a ver eso por acá tenemos también pues la habilidad de nuestro dragón long one mejorándose pues que es el elemento viento que es la habilidad que me faltaba ahora vamos a hacer este cruce por aquí ya tengo el dragón del mes ahí está está eclosionando el pelo todo este aquí estoy repitiendo los cruces porque madre mía madre mía aquí en pantalla me salió el cruce así de la nada no pensaba que me iba a salir aquí en vídeo ya que casi nunca me suele salir antes de continuar con este videito quiero mandar un saludo en especial a los miembros del canal pues que están apoyando con su membresía acá a nuestro canal si tú quieres unirte pues a esta familia de miembros del canal donde pues vas a tener ciertos beneficios como tu insignia de miembro del canal como sus stickers exclusivos información acerca del próximo vídeo que yo voy a sacar tú vas a estar bastante bastante ya informado incluso de los cruces o los mejores combos para los dragones mensuales todos los beneficios pues vas a estar teniendo al hacerte miembro en el canal y ahora sí les dejo con el vídeo la vez pasada me salió en directo y esta vez pues me sale aquí en videito más que más que contento muy bien ahí está a pesar de todo no todo es mala suerte ahí nos llevamos pues al dragón del mes por segunda vez y pues nos viene de maravilla repetir ese dragoncito cuando pues tenemos activo el pase maestro cuando pues no lo compramos ya que eso pues nos viene de perlas para poder subir ya que por cada dragón legendario pues nos están dando 800 puntos no por los dragones legendarios sino por el dragón del mes muy bien vamos a hacer por aquí aquí están los compas ya pues derrotaron las torres pedía mi novia también que me ayudara a jugar un poco y pues ahí ahí me ayudó muy bien a ver vamos a hacer este ataque de 50 vamos a ver si sacamos regular si 714 está bien perfecto deberíamos estar usando nuestro otro dragón de clan pero aún nos falta eclosionar y no sé cuántas veces tendremos que eclosionar lo apenas vamos 77 veces creo que estamos eclosionando y por el momento como hemos estado un tanto saturados de eventos como por ejemplo un evento grande que viene a ser el evento divino que tuvimos hace dos días atrás hoy es martes el evento terminó pues el día el lunes por la mañana acabó ese 20 y enfrentamos estamos ganando me parece si estamos ganando por el momento pero no creo que podamos ascender a liga de hecho sí creo vamos a ascender a liga la liga 4 que que actualmente estamos en liga 3 y por ahora como no ha avisado nada en el clan bueno apenas un día no puedo puedo poner nuevamente la regla de los 20k de puntos y después dar pan gran ya que hay personas que también pues quieren ingresar al clan y creo que ya es hora de ir eliminando a gente que no pues está participando ahí está y también el día de ayer estuve aquí configurando con mi pc ahora estoy usando un monitor más pequeño para que sea un poco más cómodo de usarlo y también pues en la edición no me canse tanto a la vista y pues he estado configurando por ahí y es bastante chico el monitor aún me tengo que esperar a que pueda comprarme un monitor de 27 pulgadas y para que sea pues mi monitor definitivo pero por el momento pues vamos a estar con este así que tampoco tengo mayor problema por el momento todavía tengo que esperarme y pues voy a ir bien y yo siento que voy bastante bastante bien con este monitor por el momento vamos a venir por acá vamos a reclamar esta llavecita ahí está claro que si tenemos para hacer las batallitas de por acá un momentito por mientras voy a venir por acá a buscar también pues los saluditos vamos vamos a ingresar acá y está vamos a darle en batalla incluso aquí se me estaba reproduciendo el vídeo o sea seguramente no lo estén escuchando porque pues estoy con audífonos me cago en su puta madre he vuelto a repetir y como ahí está ahí está ya me están cargando los saluditos lo malo es que no puedo ver todos los los comentarios como lo miraba en la pantalla grande donde pues se miraba todo además era una pantalla demasiado demasiado grande el primer saludo es para alex ff para gian carlos calderón para el flash uno de los miembros del canal para clever orellana para emerson lpf para david para daniel a rt para bryant cruz la cuchara de ello para saúl chávez para martín 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 y martín guerra para michelle rickman para king ff perdón para king ff para juanito hd para joaquín gallardo para senku ishigami para los mira arangón también uno de los miembros del canal para evelyn danay y para marcos raptor ahí madre mía que me trabé para hablar y siempre siempre suelo confundirme esto de la efe con nada fue dije 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 incluso incluso me ando trabajando el día de hoy y no sé por qué no sé por qué y también también seguramente sientan una mejora quizás en el audio estaba usando una tarjeta de audio externa con la cual grabado pues el audio de los vídeos y mi voz y mi voz en off como se puede decir y pues ahora decidí conectar directo mi cable del micrófono a la tarjeta de audio de la pc con la que pues suele venir y crean que la mejora fue abismal siento yo que fue demasiado abismal porque en si el audio se escucha bastante bastante limpio sin sin tanto ruido y creo que en la tarjeta de audio de esta placa madre o de la tarjeta madre pues de mi cpu es bastante bastante bueno porque pues mejoró abismalmente la calidad del agua ahora creo que ni siquiera voy a necesitar tanta edición quizás quitar un poquitín un pelín un pelín de ruido que tampoco es un ruido que ya que crees que crees que ruido que no deja escuchar nada pero yo siento que va bastante bastante bien creo que con la configuración que tengo ahora el audio se escucha bastante bastante bueno y espero que al momento de hacer directos también se logre apreciar esa buena calidad muy bien esto tú ya no lo voy a hacer no lo voy a hacer aquí ya tenemos para asediar dentro de dos horas y 30 minutos quizás no lo vaya a asediar porque pues voy a estar durmiendo ya que estoy trabajando en el turno amanecida y también viniendo por acá pues a eventos de tiempo limitado tenemos por aquí desafío de héroe y también la más morre eterna ascenso de freya sigue por acá este evento y después pues los únicos nuevos sería el asedio de clan y desafío de héroe y también por la más morre eterna que viene renovándose semanalmente aquí en desafío de héroe pues necesitamos al dragón de la emperatriz para poder jugar este ventito y pues yo apenas lo voy a conseguir ahí está eclosionando este evento dura cinco días bueno duraba algo bueno va a durar una semana hay que ser así directo al grano va a durar una semana y pues para poder jugar en este ventito necesitamos al dragón de emperatriz y va a ser más que obvio que vamos a necesitar llevarlo a nivel 40 creo yo que después lo requerido para poder terminar este ventito y también viniendo por acá tenemos a la china a la chinita que llegó con las ofertas premium tal como les dije iba a haber piezas para el dragón de pango están costando 80 gemas creo que es demasiado y como yo tengo este dragoncito pues creo yo que gastarme algo de 240 gemas solamente por las piezas que me faltan por este dragón que ya tengo no vale la pena de hecho todos los dragones que están aquí por oferta pues ya los tengo y creo que esta chinita va a servir bastante en los eventos ancestrales creo yo para completar las colecciones y espero que así realmente sea la verdad ya que pues vendría bastante bastante bien conseguir a los dragones por medio de ofertas ya que sería la única manera pues en caso de que nos quedáramos nada más a un pelín de conseguir pues a los dragoncitos muy bien ahora sí vamos a lo que vinimos pues vamos a entrar aquí al pase maestro y aquí tenemos pues las 10 piezas que nos faltan para el dragón de guerrero forestal aquí está lo vamos a reclamar ahí está 5 más 5 más perfecto y vamos a cerrar esto por aquí venimos al almacén a huevacos y aquí está el dragón de guerrero forestal ya lo tenemos aquí pues listo para eclosionar lo pero por el momento pues no tengo espacio en mi criadero quizás más adelante lo voy a poner eclosionar pero esto sería pues mi avance actual aquí me gané al dragón de cómo se llamaba este dragón de ciclo pero madre mía cuál era el nombre de este pelotudo porque está por aquí está madre mía de oráculo ahí está el dragón de oráculo lo adiviné antes de ingresar a la imagen muy bien eso sería todo por el momento espero hayas disfrutado de este videíto que es lo que más me importa y quizás haya hecho algunos cortes porque pues hoy me estuve equivocando demasiado al hablar y espero pues me puedan comprender bien ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.